Maluma es el último presidente que se suma con su equipo a la Kings World Cup Hey que tal mi gente, les habla Maluma Baby, parceros por aquí el presidente del club medallo City de la Kings League Estoy muy emocionado de verdad de ser parte de este proyecto tan bonito Saludos especial a mi parcero Gerard, a todo el equipo de trabajo por darme la oportunidad de hacer esto Siempre fue un sueño para mi juntar la música y el deporte, juntar el fútbol y la música Ustedes saben como es, jugué fútbol durante mucho tiempo y por eso es que me causa tanta felicidad ser parte de esto Se llama Medallo City porque ese es un apodo que nosotros le tenemos a la ciudad más hermosa del mundo Ustedes saben cual es, Medellín Ustedes es el Medallo City, es un honor a mi perro Uda, por eso el escudo es un Doberman Ustedes conocen a Uda, mi perro Y pues nada, el amor a los animales, el amor a mi tierra, el amor al fútbol y a la música Ahí está toda mi esencia, el Medallo City Team Así que vamos a ir por ese mundial Voy por ese mundial ¡Ténganse!